Júrame de nuevo que a mí no quieres volver a saber En tu cama hay otro hombre y como yo no te lo sabe hacer Cuando tienes ganas, tú me llamas Aunque en mi cama también haya otra mujer Tú me llamas y yo, bebé Tú me llamas y yo vuelvo a caer En tu piel, quedé atrapado en ti Soy prisionero de tu cuerpo, ya ves Que me llamas y vuelvo a caer Que soy de tus besos Que soy de tus besos Tú me llamas y yo vuelvo a caer Saliendo al estudio paso por ti, bebé Parecerlo suavecito y ser billones de besos como despacito Ponte en mil posiciones, que esta noche no hay condiciones Perreja como lo hace en la story Y mueves en el coste rico pa' mí Ponte en mil posiciones, que esta noche no hay condiciones Perreja como lo hace en la story Mueves en el coste rico pa' mí Tú me llamas y yo vuelvo a caer En tu piel, quedé atrapado en ti Quedé atrapado en ti, soy prisionero de tu cuerpo Ya ves, quema y llamas y vuelvo a caer Que soy de tus besos Que soy de tus besos Ponte en mil posiciones Ponte, ponte, ponte en mil posiciones Ponte, 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 ponte en mil posiciones Tú me tienes cuando si te antoja y no le veo no, problema no Lo que sea por una dosis más de tu calor Ponte en mil posiciones, que esta noche no hay condiciones Perreja como lo hace en la story Y mueves en el coste rico pa' mí Cuando tienes ganas Tú me llamas Aunque en mi cama también haya otra mujer Tú me llamas y yo bebé Tú me llamas y yo vuelvo a caer En tu piel, quedé atrapado en ti Soy prisionero de tu cuerpo Ya ves, quema y llamas y vuelvo a caer Que soy de tus besos Que soy de tus besos Yeah Chris, 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 Chris Oh yeah, ahora quiero Crystal Lion Girl Big Did you call me a beeswim? Baby Music Master Tengo el coche de chulo Charmandra K. B. A. B. Y. B. A. A. B. B.